Un grupo de rondeños y serranos participa desde hace días en una nueva edición del camino entre Gibraltar y la serranía de Ronda, reeditando los viajes que a lomos de caballerías ya protagonizaron en su día los viajeros románticos, quienes buscaban esta ruta pionera del turismo español. Ayer domingo a lomos de caballerías, estos hombres pasaron en Ronda en su camino hacia Sevilla. Atrás dejaron la línea San Roque, Castellar, Jimena y Cortes de la frontera, Jimena, Delíbar, Benoján y Montejaque. Por delante le quedan aún Grazalema, Zahara, Puerto Serrano y Montellano, hasta alcanzar Utrera a los pies de Sevilla, una ruta distinta este año a la seguida el año pasado. Existe un punto de partida y un punto de llegada, que es Gibraltar, de salida y ronda de llegada. Gauzín, en la inmensa mayoría de los casos, era el punto intermedio, pero también había otras poblaciones como Jimena, Delíbar, como es la estación de Gauzín, lo que es el colmeral, que eran lugares que también eran alternativas del paso de los viajeros. Y la verdad que ha sido precioso, yo recomiendo que se hagan andando la angostura, que va desde Jimena, Delíbar a Benoján, que es una auténtica preciosidad. Hemos pasado por unos parajes increíbles, maravillosos, que se pueden hacer andando también, no solamente en animales, y se pueden hacer etapas más cortitas. En Ronda fueron recibidos por el concejal de festejos, que selló en el diario que estos caballistas se entregan en cada pueblo que recorren. Y Vicente Becerra felicitó la iniciativa. Para nosotros es un orgullo, para la delegación de fiestas y yo diría que, bueno, para toda la corporación de Ronda, el que rondeños y, bueno, y no rondeños y paisanos de la comarca hayan hecho este viaje y que, bueno, que haya salido todo hasta ahora, hasta la presente, pues, todo bien, sin ningún incidente. Y es un orgullo para Ronda el que esto, año tras año, se venga repitiendo. Y cada año va más. Y esperemos que en el futuro, pues, que se agreguen más ciudadanos, más rondeños y más ciudadanos de la comarca a este viaje tan bonito. Yo espero hacerlo también algún año, porque a mí esto me encanta. Tras comprobar el éxito de la ruta, cada vez son más las personas que piden implicarse en este proyecto, que este año celebra su segunda edición, pero pretende consolidarse entre los pueblos de la Serranía. Estamos viendo que mucha gente quiere apuntar y la cuestión es que lo vemos cuando llegamos a los pueblos. La cara que pone todo el mundo, esto el año que viene, ¿dónde se apunta uno? Esto va a traer un atractivo grandísimo para Ronda en todos los lados. Eso está más que garantizado. Se ha creado una asociación de ayuntamientos y empresas para fomentar esta ruta y crear un producto turístico que atraiga fundamentalmente a extranjeros hacia la Serranía, buscando aquellos mismos objetivos que ya en su día trajeron a esta zona los viajeros románticos. Gracias.